Lo que se ha propuesto al Banco Central es un poco detener el impacto que ha tenido la actuación nuestra de los argentinos justamente entre jueves y viernes con una compra bastante importante de moneda extranjera que toca las reservas. O sea que la finalidad de esto es proteger fundamentalmente las reservas del país. Nosotros venimos diciendo que muchas veces estas cuestiones de orden político tienen un impacto directo en la economía. Bueno, creo que ya hoy día ya está decidido, ya el país se pronunció, ya tenemos un nuevo presidente que tiene que asumir el día 10 de diciembre. Entonces, por lo tanto, tenemos que transitar este tiempo que queda de la gestión del ingeniero Macri hasta diciembre con tranquilidad. Creo que por ahí tomar las actuaciones que hemos tenido entre jueves y viernes comprando en forma masiva dólares no es exactamente lo que le da bienestar a la economía nuestra. Ciertamente también tenemos un dólar que está permanentemente en alza porque es necesario que sea competitivo para las exportaciones, pero tiene la contracara con las importaciones. Así que bueno, son cuestiones que yo creo que ya las decisiones están tomadas. Hay que transitar esto de la mejor manera posible y creo que también todos los argentinos tenemos que contribuir para que la economía nuestra no se recaliente o no tenga impactos donde los únicos perjudicados somos nosotros mismos. Mientras tanto, ¿el dólar está bajo o alto a este momento? Bueno, el dólar viene subiendo. De todas maneras, quienes están analizando siempre el movimiento del dólar y todavía dicen que no ha llegado a su valor, a su techo. Pero bueno, es cuestión que tenemos que ir viendo el comportamiento de la economía, pero lo más importante sería que justamente los argentinos nos tranquilicemos y contribuyamos a este proceso que justamente se da dentro de un contexto democrático.